Bad Bunny es uno de los que está promoviendo la agenda satánica a nivel mundial El artista Bad Bunny posiblemente le haya vendido su alma al diablo Vemos en innumerables trabajos de este artista la simbología ocultista Simbología masónica, illuminati e incluso satanista Recientemente lanzó un anuncio de que venía con algo nuevo Y atención al anuncio y tú dime si para ti esto es normal Atención Yo soy una persona que se lleva mucho por las vibras Y a mi este anuncio que acabamos de ver no me da una vibra como positiva Al contrario me da una vibra bien negativa, bien cargada de oscuridad Bien cargada de energía negativa Muy posiblemente este artista tenga un vínculo con entidades demoníacas Y no tan solamente eso sino que lo que es peor incluso me atrevo a decir Que sea la marioneta de personas poderosas de este mundo y que lo usen para X fines No soy la única persona que piensa esto De hecho en un programa radial de República Dominicana ya se habló esto en el pasado Y atención a lo que se dijo Yo no sigo cantante pero escucho, porque tengo oído, tengo uso redes Cuando tú oyes a Balboni cantando, tú no entiendes nada El ritmo No se entiende nada Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Balboni viene de unos pactos satánicos ¿Cómo? ¿Qué Balboni viene de unos pactos satánicos? ¿Tienen prueba ustedes? Balboni es uno de los que está promoviendo la agenda satánica a nivel mundial ¿Cómo? Claro que sí ¿Qué es lo que usted dice? Voy payasos Espérate, déjame hablar Sí, pero para que explique de dónde viene, cómo se hace Porque una amiga mía que está en la industria me dijo que ella decidió no entrar a la industria Porque ella vio todo lo que tenía que firmar y por dónde tenía que pasar Probablemente se habla de esto y la gente al que expone estos temas como un loco Porque ya está todo a la vista Y es impresionante como la sobreexposición que estamos teniendo como seres humanos con toda la situación ¿Por qué usted dice que Balboni tiene una agenda satánica que le encabeza y liderea? Ocultismo, lo que ustedes no publican, la brujería pública, los pactos satánicos Detrás de la cortina hay un cel oscuro llamado Satanás Sí, el viejo Satan Y Satan, como tú le llames, o como le llame el mundo Sí Hay una de las áreas del mundo de la tiniebre, el ocultismo, que le llaman los pactos satánicos Fama por almas, fama por vida Hay mucha gente que se ha soñado con una voz que le dice Te haré rico si me da el pollito más pequeño La entrega de almas por fama, dinero y fortuna Aquí es difícil tú poder hablar de esto Porque aquí todo intelectualismo, belleza Pero la mayoría de gente que está en radio y televisor Se da baño de brujería, se baña con Santiguo, Baja y Maní Se mete a San Juan de la Maguana por suerte, por marío, por fama, por posición Para dañar a otros Para dañar a otros En el mundo de la competitividad de medios El 90% Para tumbarlo Para tumbar, baño, ojalá que venir, venir Para generar impotencia a la calle Agua de los siete mares Pero, Pantor, usted no ha dicho cuáles son las evidencias Dejame para acá Hay una producción Dele Que hacen de tres producciones La tercera antigua que hizo Badón Y la hizo en una piscina llena de sangre Es donde él aparece amarrado en una silla Agarrado como una bestia Fueron unas imágenes muy publicadas Ahí se estaba consagrando un pacto con su alma Wow Crean esto, investiguen Porque como ustedes profundizan Para chisme y para faranduleo Necesitan profundizar Para conocer el meollo de las cosas Los pactos con el diablo Son pactos y acuerdos Donde tú le vendes tu alma al diablo Por fama, dinero, multitud, aplausos Esas famas Eso que una persona suba tan rápido Es peligroso Se utiliza mucho también en el béisbol Tú te expandes como espuma Pero de repente Pero no, no El 90% de los peloteros Tienen pacto diabólico ¿Cómo? El 90% de los peloteros Pero son pactos con el diablo Es que la gente A mí me lo sabe Que directamente Con eso Pero el tema de Cuberi Manolo Es que por poder La gente hace lo que sea Después de haber visto este contenido Yo quiero preguntarte ¿Qué piensas y qué opinas? ¿Qué te parece lo que has visto En el vídeo de hoy? Si te gusta este tipo de contenido Por favor Déjamelo saber en la cajita de comentarios Y apoya este vídeo Con un gran like Para que yo te traiga Más contenido de este tipo Gracias por haber llegado aquí Una vez más Te pido por favor que compartas Y que le des like Suscríbete Y cuídate mucho Gracias Y cuídate mucho